Avanza por buen camino las investigaciones que permitan establecer los autores y circunstancias que rodearon el crimen de un hombre en plena plaza de mercado en Caicedonia. Un hombre de 45 años fue asesinado con arma de juego la noche del sábado anterior, en la calle 12 entre carreras 15 y 16, en cercanías a la plaza de mercado de Caicedonia. El hecho se presentó hacia las 11 y 45 de la noche cuando sujetos dispararon en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de una persona, causándole la muerte en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como José Omar Bedoya Tokica, natural de Anzuategui en el departamento del Tolima.